Tiempo de saludar al dirigente nacional de ATE, Rodolfo Aguiar. ¿Cómo estás, Rodolfo? Buen día. Muy bien, un saludo para toda la audiencia. Bueno, en principio, como sabemos que siempre estás monitoreando la situación de Río Negro, ¿diciéramos tener una opinión acerca de lo que ha sido el discurso del gobernador Berentine? Estamos atravesando un momento a nivel nacional que junta mi ley, une mi ley, amontona y nos hace confluir en una mirada común que tiene que ver con la defensa de los territorios provinciales y en nuestro caso de la región patagónica, frente a un discurso del gobernador que refirió exclusivamente a estos intentos del gobierno central de financiar a las provincias, pero también en cierta manera de culparlas exclusivamente por esta crisis profunda que atravesamos. Nosotros hemos dicho, bueno, coincidimos después de mucho tiempo plenamente con el discurso del gobernador. Por supuesto, decimos, tenemos distintos roles, muchas veces defendemos intereses que no son los mismos y, bueno, la confrontación hoy se da en la paritaria provincial en donde lo hemos referido y así se lo he manifestado yo en cada reunión que hemos tenido, que el ajuste no lo pueden pagar. Este ajuste regresivo, potente, que se impulsa desde el gobierno nacional, no lo pueden pagar los trabajadores estatales provinciales ni tampoco los trabajadores de cada uno de los municipios porque la gente necesita más que nunca al Estado. No es verdad, tenemos que dar la batalla cultural. No es verdad que el Estado, como dice el presidente Milley, sea una organización criminal. Al contrario, criminales son los cuatro o cinco grupos empresarios que hacen negocios con el Estado, que saquean los recursos naturales y que el gobierno defiende. Ahora, Guillermo, hablando de confluir, también ustedes hace algún tiempo atrás, digo, la CTA, donde también está ATE, confluyó en viernes una movilización importante junto a la CGT. Sí, por supuesto. Estos son tiempos en los que yo creo que hay novedades y una de las novedades tiene que ver con la unidad del movimiento obrero, como si hubiéramos aprendido del costo que significó la fragmentación que tuvimos en otras épocas, la fragmentación que tuvimos en tiempos pasados. Costos que siempre se traducen no en perjuicio para los dirigentes, sino en perjuicio para los representados, que son las trabajadoras y los trabajadores. Hoy lo que menos esperan los afiliados a las organizaciones sindicales es que sus dirigentes o sus representantes dilapiden energías en confrontaciones estériles o en divisiones, sino que sean capaces de lograr una actuación conjunta, articular acciones, definir criterios comunes para ser más eficaces en la defensa de todos los derechos laborales. Ahora, Aguiar, la pregunta concreta también tiende a saber, digo, frente al análisis que hacen los sectores sindicales, muchos gobernadores provinciales, distintos sectores de la sociedad, ¿cuál sería el plan alternativo? Porque Milley contó lo que iba a hacer, más allá de que ahora haya algunos que estén descontentos por cómo va el rumbo del país y que nos pega a todos de manera directa, por lo menos los que laburamos, los que somos clase media, los que estamos en la pequeña y mediana empresa, pero digo, en ese encuentro con los distintos sectores, ¿nace un proyecto en conjunto para decir, la Argentina debe de ir por acá y por dónde debe ir en tal caso? Bueno, es muy acertada e importante su pregunta, porque muestra que el desafío no es solo resistir, el desafío no sería entonces solo defendernos de estos ataques que estamos sufriendo a nuestros derechos, sino que también tenemos que ser capaces de proponer, de tener iniciativa, de pensar en el futuro. Y desde ahí, bueno, la coincidencia, es decir, el gobierno, si podemos pensar, nosotros decimos, el Estado no es una empresa, por lo tanto, no está obligado a tener ánimo de lucro, el Estado no está obligado a generar ganancias porque el Estado es trascendentalmente humanidad, el Estado es estar al servicio del pueblo y de los sectores sociales más vulnerables, pero si tuviéramos aún definido este concepto, si tuviéramos que pensar que se necesitan mejorar las cuentas públicas, bueno, el gobierno debe entender que las cuentas públicas se pueden mejorar sin destrozar a la gente, y se trata entonces de pensar en los ultramillonarios, en esos ultramillonarios que nos siguen chupando la sangre, la renta minera, la renta petrolera, la financiera, los casinos y las salas de juegos, porque ¿qué es este pacto extorsivo del presidente Millay en su discurso? Además de extorsivo, un pacto distractivo que pretende ganar tiempo. A los únicos que les ofrecieron plata, porque pareciera ser que con plata quiere comprar los superpoderes, porque antes habría que aprobar la ley base, a los únicos que les ofrecieron plata fue a los gobernadores, a los estatales y a los jubilados, agravios, insultos y promesas de masajuste. Si uno, yo quiero ser sincero, a nosotros nos tocó asumir la conducción del sindicato nacional hace poco tiempo, lo hicimos días antes del ballotage, por lo tanto, por lo tanto, frente a las dos propuestas que había, ya analizábamos los dos escenarios posibles, lo que nunca imaginamos es tener enfrente un presidente que festeja un superávit fiscal que se logra a costa del empobrecimiento y el hambre de millones de jubiladas y jubilados, un presidente que celebre la inflación, pero que además se ponga contento y se alegre si cierra el INADI o los centros de referencia del ex Ministerio de Desarrollo Social en las provincias, o que se alegre si cierra telan. Por momentos, lo que hay dentro de la Casa Rosada, más que un gabinete, se parece una patota que siembra violencia todos los días. Ahora, Guillermo, usted interpreta que de alguna manera el Estado también debiera reacomodarse, reacomodarse en algún sentido, de acomodar la cantidad de empleados, el gasto público, no sé si de esta manera, pero de alguna manera habría que hacerlo. Reacomodar la cantidad de empleados entramos realmente en un quiebre porque al Estado le faltan trabajadores. Ahora sí, frente a su pregunta, y sobre todo a lo que pasó en las elecciones, tal vez, por supuesto, que haya triunfado la idea de que hay que discutir un nuevo Estado. Este Estado, así como está, se ha venido durante los últimos años, tal vez, alejando de las verdaderas necesidades de la gente y no le brinde al pueblo las respuestas en el tiempo oportuno. Y por lo tanto, si hay que discutir un nuevo Estado que esté al servicio de la gente, ATE se sienta en esa mesa, ATE se sienta en una mesa para discutir un nuevo Estado que garantice una mayor cantidad y calidad de prestaciones. Pero tenemos la sensación que cuando nos hablan de que quieren un nuevo Estado, al menos desde el gobierno nacional, ellos quieren un Estado debilitado, reducido a su mínima expresión, por supuesto, porque todos sabemos que si no hay Estado, las que gobiernan son las corporaciones, la economía siempre es controlada. O a la economía la controla el Estado en beneficio de su pueblo, o la controlan las corporaciones en perjuicio de él. Creo que ese es el debate que se está librando hoy en la Argentina. ¿Quiénes son? Enfrentamos la caída del salario real más grande de los últimos 30 años. Se desplomaron las ventas minoristas, más de un 45% cayeron las ventas de medicamentos y un 27% los alimentos. Es decir, no hay plata para comprar remedios, no hay plata para comprar comida y cuando uno analiza la ejecución presupuestaria de estos tres meses de Milay, el único ministerio es el Ministerio de Defensa que el que tuvo un crecimiento. Por lo tanto, la única que va a tener la caja no era Petovelo en el Ministerio de Capital Humano, como decía. Es la ministra Bullrich, por supuesto, porque este modelo de país, un modelo de país que quiere instaurar el gobierno nacional, es un modelo del país en el que no entramos nosotros. hay que lo pretenden instaurar con represión. No entramos ahí los trabajadores, no entramos los jubilados con una vida digna. Aguilar, finalmente, este pacto del 25, uno cree que la Argentina debería hablar de un acuerdo político a mañana a la mañana. No podemos esperar tanto tiempo en el momento que estamos transitando. Por supuesto, esto le sirvió a un presidente que venía en baja, porque ya la novedad también es que ya más de la mitad de las argentinas y los argentinos se dieron cuenta de esta crisis. No le podemos echar la culpa a nadie, sino solo a las medidas económicas que decidió adoptar el nuevo gobierno. Es un pacto que de alguna manera le permite tomar aire, relanzarse, pero es un pacto que si uno lo analiza con calidad propone una reforma laboral regresiva, es decir, quita de derechos, destrucción de puestos de empleo, baja de salarios, una reforma previsional también que destruye las jubilaciones y que pretende la privatización del sistema y la vuelta de las AFJP para que las corporaciones financieras internacionales vuelvan a hacer negocios con nuestros aportes, un pacto que pretende una reforma fiscal unitaria, es decir, una nueva ley de coparticipación federal para joder más aún a las provincias y para que el Estado central se quede con más plata y con más esfuerzos de los que realizamos nosotros en las provincias. Por lo tanto, no hay posibilidad de que se llegue al 25 de mayo. Y por otro lado, nos tenemos que convencer que estamos frente a un gobierno nacional al que no le podemos pedir como le hemos pedido a otros o exigir un cambio de rumbo, un giro en sus políticas económicas. No, acá enfrentamos una cuestión ideológica, por lo tanto, no nos deja otra alternativa que confrontarlo. Ayer, como siempre, gracias por atendernos, nos comunicaremos seguramente más seguido, porque hay temas que van marcando la agenda política también en Río Negro y que tienen que ver con las cuestiones nacionales. Muy bien, como siempre, los agradecidos somos nosotros. Hasta luego. Un abrazo, que esté bien. Hablamos.